¿Qué es una progresión aritmética? Una progresión, perdón, geométrica. Es aquella en que los términos se van multiplicando. Por ejemplo, 2, 4, 8, 16, 32. A la división entre dos términos consecutivos se le llama razón. Aquí la razón es 2, porque se divido. 4 entre 2 me da 2, 8 entre 4 me da 2, 16 entre 8 me da 2 y así. También tendrían que dar el primer término. Y la expresión general de una progresión geométrica es esta. De modo que en esta, para calcular el término 5, tendrá que hacer 2, que es el primer término, por 2 elevado a 5 menos 1, que es 4. Esto es 16 por 2, 32, que es el 1, 2, 3, 4, efectivamente, el quinto término de la progresión geométrica. Si te dan un término y otro término, el primer término y otro término, ¿puedes calcular la razón? Por supuesto, en esta fórmula, a4 sería a1 por r elevado a 3. A4, que es 24, es igual a 1, que es 3 por r elevado a 3. Ahora, paso 3 dividiendo y me queda 24 entre 3, que es 8. 8 igual a r elevado a 3. ¿Y qué número elevado a 3 me da 8? 2. Pues la razón sería 2. Habría que hacer la raíz cúbica de 8 si tuvieras que hacerlo con la calculadora. Ahora, vamos a coger la misma. 2 términos. ¿Puedes calcular el primer término y la razón? Bueno, voy a intentarlo. A ver, a3 sería a1 por la raíz cúbica de 8. La razón, que no la sé, elevado a 2. Y a5, que es 72, sería a1 por la razón elevado a 4. Entonces, yo, que soy muy inteligente, voy a dividir esto entre esto. Me queda 72 partido 12 es igual a 1 por r elevado a 4 partido a 1 por r elevado a 2. A1 se simplifica y me queda que 6 es igual a r al cuadrado. Por tanto, en esta razón, en esta progresión, la razón es raíz de 6. Gracias. Gracias. Gracias.